Desde Costa Rica, dos jóvenes y talentosos diseñadores, Toribio y Donato, nos cuentan acerca de su marca y la participación en el New York Fashion Week. Hola, somos Toribio y Donato. Yo soy Toribio, él es Donato. Somos una marca 100% costarricense, trabajamos en moda ética, sostenible e inclusiva. Hemos logrado crecer en el mercado costarricense y proyectarnos a nivel internacional. Este año estamos presentando por primera vez en el New York Fashion Week. Para nosotros y creo que para muchas industrias, la pandemia nos tomó por sorpresa. Estábamos preparados para un 2020 muy, muy diferente, pero logramos prepararnos y producir desde las casas de nuestros colaboradores esta colección. Sí, hemos transformado esta crisis en oportunidades, por lo que como marca tomamos la decisión de establecer mini talleres dentro de las casas de nuestros colaboradores para poder mantener la línea de producción. Cuando normalmente tardamos tres meses en efectuar una colección, producirla, en este caso nos tuvimos que extender un poco más. Sí, para nosotros el proceso creativo de selección de materiales es bastante largo, de hecho iniciamos el año pasado desde octubre y tuvimos la suerte de que una semana antes de que todo el mercado colapsara en Costa Rica, pudiéramos recibir los materiales. Toribio Donato es una marca que interactúa mucho con las personas que nos siguen, con la gente que nos quiere conocer y en este momento específico, durante la pandemia, fue una forma muy acertada para poder interactuar con las personas, para mostrarnos de una manera muy orgánica como seres humanos. El modelo de patronaje que estamos desarrollando para la marca es el modelo cero desperdicios. Esto nos permite hacer un uso más inteligente de nuestro textil. Algo importante es que lo que antes era considerado desecho es parte ahora de nuestras aplicaciones, logrando crear texturas y volúmenes que cambian visualmente cada una de las piezas. Nuestro modelo de negocio, además del patronaje, es poder sensibilizar a las personas hacia el consumo sostenible, inteligente y local. Así que durante seis años hemos logrado alcanzar y proyectar de una manera creo que bastante inteligente, no solamente llevando colecciones sostenibles a nuestros clientes, sino también llevando un mensaje de la formalización de la industria y del compromiso nuestro hacia cada uno de ustedes. Toribio Donato es una marca local costarricense y contar con el apoyo de Google y YouTube nos va a permitir llevar nuestro mensaje de moda sostenible, ética e inclusiva a muchas más personas. Gracias por ver el video.